Bueno, buenos días. Hola, buenos días. Queremos saber cómo surge un poco esta iniciativa del sueño de Hugo. ¿Nos lo puedo contar? Pues surge porque el papá de Hugo y yo queremos que nuestro hijo salga adelante y pueda tener un futuro lo mejor posible, sea todo lo autónomo posible que se pueda. Y sobre todo que seas feliz. Por eso surge el sueño de Hugo. ¿Esta concentración de coches también a qué se debe? ¿Cómo lo han organizado? Esto surge porque este buen hombre que tengo aquí detrás, mi amigo José, se pone en contacto conmigo y me dice que tiene una asociación de vehículos antiguos y que de vez en cuando hacen este tipo de concentraciones. Es que si estaríamos interesados en montar este evento. Y bueno, uno se queda alucinada cuando una persona a la que no conoces de nada, porque esto fue por teléfono, pues eso, te quedas alucinada cuando no conoces a esta persona de nada absolutamente, que te conoce de redes sociales o del periódico de tal y que quiere hacer algo por tu hijo, ¿no? Pues en ese momento le digo que sí, que adelante y tras varios contactos, pues mira, toda la que hemos montado. ¿Le ha sorprendido también la acogida que ha tenido? ¿Le ha gustado? Hombre, estamos muy sorprendidos. Mi pueblo siempre se ha volcado mucho, pero la gente de los coches, desde luego, de mi pueblo no es. Han aparecido un par de personas o tres con vehículos antiguos, pero toda la gente viene de fuera, o sea que estamos súper agradecidos a toda esa gente que se ha desplazado, que hay que darle las gracias por todo el kilometraje que se ha hecho, que todo lo han hecho por una buena causa y qué más decir, que se la agradecemos muchísimo, que todo va destinado a él. Me llamó la abuela de Hugo y me dijo que quería que estuviera aquí con los padres, con las personas que han puesto en marcha esta iniciativa y aquí estoy, aquí estoy apoyando porque el gobierno regional y especialmente, su presidente, estamos conjuntamente con todas las personas que más lo necesitan, con las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas dependientes y vamos a seguir estando de cualquier forma. Nosotros lo que hacemos es intentar mejorar su calidad de vida, ampliando plazas para personas con discapacidad y personas mayores en todos los centros donde necesitan esos servicios, porque al final lo que queremos es que tengan la mejor calidad de vida que puedan tener. También en el caso de Hugo, nosotros este año hemos ampliado todo lo que es la partida para ayudas técnicas, de manera que aquellas personas que necesiten una ayuda técnica para poder mejorar su calidad de vida, la tengan. Hemos aumentado esa partida que está en 240.000 a 500.000 euros y además lo que queremos es que las personas sean felices, como decía la madre de Hugo, al final todo lo que perseguimos es que cada persona que pueda tener una discapacidad pues tenga todos aquellos apoyos que necesita para que esa discapacidad sea lo menor posible, porque al final entendemos que todo lo que sea mejorar las circunstancias que rodean a esa persona, van a mejorar la calidad de vida de la persona, pero también la familia que tan importante es para este gobierno. Muchas gracias.